Bueno, ahora sí fue verdad, Netflix ha perdido 200.000 suscriptores en tres meses, ay, 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 ¿será esto un castigo de Dios? Déjame darte luz. El periódico de Los Ángeles Times publicó hace unos días, ya es algo que se ha hecho viral en todas las redes sociales, de que Netflix, la compañía de entretenimiento por streaming de los Estados Unidos, con su sede en Atlanta, Netflix está teniendo un problema serio de dinero. Su valor en la bolsa de valores bajó, se desplomó bastante, a causa de que ellos publicaron cómo sus ventas bajaron de forma significativa entre enero a marzo. Según el reporte, unas 200.000 personas se fueron de la plataforma y, obviamente, también una gran cantidad de personas dejó el servicio porque ellos se fueron, dejaron de dar el servicio a Rusia, donde tenían aproximadamente 700.000 suscriptores ahí, ¿no? Todo esto se le juntó y esto ha causado que Netflix, boom, bajara profundamente hacia el sótano en la bolsa de valores. Nosotros sabemos lo controversial que ha sido Netflix, ¿no? Todos recordamos que en el 2019 se armó tremendo escándalo cuando a finales del 2019 ellos publicaron una serie donde ponían a nuestro Mesías, a nuestro Señor, ponían a nuestro Jesús, lo caracterizaban como homosexual. Como ustedes saben, aquí no se puede decir nada en YouTube, loco. ¡Qué vaina! ¡Está un lío! ¡En los mods! ¡Compra YouTube! ¡Compra YouTube también! ¡Que necesitamos hablar libre! ¡Necesitamos ser libre! ¡Libera al mundo! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? La batalla. Pero ustedes saben, ustedes saben, ¿no? Lo que generó una fuerte polémica, muchas reacciones, de ahí fue que esa histórica publicación de nuestro hermano Redimido, donde decía, yo elimino mi cuenta de Netflix, muchísima gente comenzó a eliminar su suscripción, aunque muchos volvieron. Pero, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no pude quitar mi suscripción porque yo tenía un Netflix robado, entonces... Yo tenía un Netflix ajeno en ese tiempo, ya no, ya yo pago mi propio Netflix, y toda mi cosa la pago. Pero en ese tiempo había un Netflix, ya usted sabe, un Netflix de un hermanito, de un hermano, de un primo, ¿entiendes? Entonces, tranquilo. Pero muchos cristianos, muchos creyentes, sí, cancelaron su suscripción para ese tiempo, para ese momento, ¿no? Y fue algo bien significativo en aquel momento, en aquel instante, en aquel tiempo. Nos llamó muchísimo la atención todo lo que pasó. Sucede que nosotros, al ver la historia bíblica, nos damos cuenta de que Dios castigó. Castigó con destrucción, con vergüenza, con enfermedades, a los pueblos que, dentro de su soberbia y su pecado, le llevaron la contraria, se convirtieron literalmente en sus enemigos, en enemigos de Dios. Pueblos que odiaban a Dios, pueblos que se comportaban de una forma totalmente irreverente ante Dios. Nosotros vemos, hay diferentes historias en la Biblia, pero obviamente nosotros conocemos la más famosa, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lo que lleva a cualquier cristiano a interpretar, esto que está pasando con Netflix es un juicio de Dios. Dios está castigando a esa gente, todo eso progresista, endemoniados, llenos de pecado, en Atlanta, lo está castigando. Es normal pensar eso, el evangelista Will Graham, me imagino que es familia de William Graham, posteó incluso también en estos días, hizo una publicación ahí sobre la situación y hablaba un montón de cosas, como felicitando una algarabía, una felicidad por lo que está pasando con Netflix, por el fracaso que está pasando Netflix. Y bueno, yo, aunque obviamente no estoy feliz con muchas cosas que hace Netflix, yo tampoco puedo venir con esa algarabía que tenía ese pana, ¿me entiendes? Yo tal vez no hubiera hecho eso. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Ahora, yo lo que quiero es analizar en esencia, para determinar si verdaderamente es un castigo de Dios o es una consecuencia de ciertos comportamientos que Netflix ha tenido y ciertas decisiones de negocio que ha tenido que tomar. Porque vamos a verlo desde el espectro más amplio. Vamos a ver el problema desde el espectro más amplio. Entonces, mire, lo primero que tenemos que calcular es que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania afectó a la compañía, porque ellos tuvieron que salir de 700.000 suscriptores que tenían en Rusia líderes. Mi gente, había series rusas en Netflix. Había una serie durísima que se llama Mejor que Nosotros, que esa serie es rusa, no sé si la sacaron de Netflix, pero es una serie rusa. Y esa serie está dura, habla de la inteligencia artificial, de los robots y todas esas cuestiones. Entonces, yo estoy, yo tengo que especular porque yo no soy un experto de eso, no sé mucho de eso, pero estoy casi seguro de que esa decisión vino tras la presión que ciertos sectores políticos de la administración actual, del gobierno actual, que tienen esas inclinaciones, bueno. Yo sé que hubo una presión hacia Netflix para tomar esa decisión, igual como lo hubo para otras empresas, de sacar sus productos, sacar sus servicios de Rusia para ejercer una presión económica sobre Rusia. Porque esta guerra se ha convertido, gracias a Dios, en una guerra económica. Y bueno, que también están matando a mucha gente. Pero casi todo se ha enfocado en lo económico. Así que, sintiendo esa presión Netflix, esa partecita pudo haberle afectado. Hay que también saber que ellos están proyectando que de aquí a junio, ellos van a estar perdiendo aproximadamente 2 millones de suscriptores. 2 millones. La proyección dice, no, esta gente, no es que están bajando, no es que bajaron, es que van a seguir bajando. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, esa es una razón, una opción. Otra opción podría ser el crecimiento y el éxito que están teniendo otras plataformas. No todo es Netflix. Hay HBO, HBO Go, HBO Max, hay Star Plus, hay Disney, que también a esa gente le viene lo suyo. Hay Disney, hay Amazon Prime, hay Ulu, hay Kema. Hay un montón de plataformas que brindan entretenimiento a través de streaming creciendo. Ya uno tiene más opciones. Ya uno tiene más el mismo Apple TV. Ya nosotros tenemos más opciones. Ya Netflix no tiene el monopolio del asunto porque las otras plataformas también están dando buenos contenidos, contenidos de calidad que se perciben en alta calidad también. Entonces ya uno tiene diferentes opciones. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un servicio de Netflix, otro de HBO, otro de qué sé yo quién, otro de Amazon. No todo el mundo. Hay familias que nada más pueden tener uno de todo eso. Y al ver todo esto, al tener más opciones, pues posiblemente eso también haya hecho que Netflix bajara. La tercera opción sería que obviamente toda la combinación de las anteriores dos se haya juntado con esta, con el disgusto de los sectores conservadores. Los sectores conservadores políticos, los políticos de derecha, las iglesias, ¿verdad? Todos los sectores sociales en torno al ser conservador, ¿no? Los principios conservadores de la familia y que están en contra de esta agenda progresista, ¿no? Hayan dicho, nos hartamos de ti ya, estamos hartos de Netflix, estamos hartos de su monopolio, estamos hartos de su asunto, ya hay otras plataformas, ya hay otras opciones, vamos a salir de esta gente. Porque, señores, es una falta de respeto, es una falta de respeto realmente. O sea, no hay forma de uno ver una serie que no tenga, y de repente, dos hombres besando, un asunto, ¿me entiendes? O qué sé yo qué, o qué sé yo cuánto, siempre hay un tema, un tema o de feminismo, o de racismo, qué sé yo qué, cristiano. Y es una batalla, mi gente, es una batalla de Netflix, es una realidad, es mejor irse por otro lado, es mejor irse por otro lado, y sobre todo, sería muchísimo mejor, si cristianos poderosos, que sí los hay, poderosos porque tienen cuarto, tienen dinero, crean una plataforma de streaming, no de contenido cristiano, solamente películas cristianas, no, de entretenimiento en sentido general. De entretenimiento en sentido general. Si usted tiene cuarto, y no tiene la idea, llámeme, escríbame, yo tengo idea, y financieme, que vamos a hacer un asunto, que vamos a cambiar el mundo. Vamos a poner contenido original y general, película de acción, película hasta de terror, que yo odio la película de terrores, pero hasta de terror, thriller, vamos a poner un viaje de películas ahí, vamos a poner un viaje de contenido ahí. ¿Me entiende? Y obviamente nuestras películas cristianas también, pero una plataforma cristiana, una plataforma cristiana que seguía por esos valores, y usted va a ver, usted va a ver cómo, cómo esa plataforma va a crecer, y más en un momento como este, donde tantos sectores conservadores, ya dijeron, nos cansamos, estamos cansados de esta gente, estamos cansados que nos salgan con tantas cosas, con este adoctrinamiento que le están dando a los, a los niños y a los adolescentes, estamos cansados de eso, porque ese es el click del asunto. Esa gente se dieron cuenta que es difícil convencer ya a una gente vieja. Hay que trabajarlo desde que son niños, hay que meternos en las escuelas, hay que meternos en los muñequitos, en todo. Entonces ahí es que está el problema. Yo creo que ahí es que está más el click del asunto, ahí es que está más el click del asunto. Eso no le quita que pudiera ser un juicio de Dios. Yo creo que toda buena dádiva y todo don perfecto descienda de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo estoy convencido de eso. Por eso creo que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios. Y Dios lo permite en nuestra vida. Todo viene de Dios. Así que esta baja puede ser un castigo de Dios. Cuando tú tengas éxito, yo no voy a venir y se lo voy a atribuir. Ah, no, el diablo te dio eso. Le vendiste todo el mal diablo, Netflix. Como hacen los evangélicos. No, ese éxito también fue Dios que te lo dio. Porque las cosas buenas es Dios que la da. Ahora, el final donde te lleve eso, no sabemos. No sabemos, no sabemos. Dios es soberano. Dios es el que sabe. Pero bueno, familia. Díganme ustedes, déjenme en la caja de los comentarios. ¿Tú dejarías Netflix en los próximos meses? ¿Ya la dejaste hace un tiempo? ¿Cuáles fueron las razones por las que la dejaste? Comenten. Vamos a conversar. Ustedes están viendo que estoy conversando con ustedes en los comentarios. No me dejen solo. Comenten en la caja de comentarios. Bendición.